Muy buenas a todos, estamos en el final de Far Cry 2 es 13 de septiembre 13 verdad? si 13 de septiembre del 2022 son las 7 menos 10 y está claro que aquí va a acabar todo tengo dos decisiones lo que voy a hacer es lo siguiente como he guardado antes de tomar una decisión dejaré ese guardado ahí voy a elegir primero lo que yo elegiría y luego voy a hacer el restante y así vemos los dos finales luego haré otra siguiente parte que será bicheando un poco los extras que no sé en qué consisten no tengo ni idea de acuerdo así que vamos al lío a ver cómo acaba esto no me ha gustado nada la idea de que tengamos que morir los dos matar a que el chacal es que le voy a matar al chacal voy a decir matar al chacal eso que yo tenga que morir y me tenga que pegar un tiro o reventar y el igual la verdad que no mola a ver poner la bomba o entregar el maletín vamos a entregar el maletín esa arma es de primera nunca se encasquilla te basta con un solo tiro eres un caso perdido como yo pero podemos hacer algo al respecto estás como una cabra estás como una cabra cuando termine el juego también quiero debatir un poco si es carver o no yo ya cada vez estoy más cerca del no aunque es verdad que hay ciertos parecidos a mí no sé no me cuadra esa forma de proceder del chacal verdad que la gente cambia pero la gente cambia pero no si no 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 Atención, atención, todos los desplazados están bajo la protección de las fuerzas fronterizas nacionales, las armas están prohibidas, todo el que pretenda acceder al centro de reubicación tiene que someterse a un registro, si alguien se acerca al perímetro de seguridad y asomado se le considerará un combatiente hostil y se le tratará en consecuencia. No lo avisaremos más. Llevo peleándome con África entera desde que empezó el videojuego. Causa más muerte aquí que el hambre, coño. O sea, es la hoja de adamantio, ¿eh? Está con la leche, puta. Tiene cojones. Malo, hijo. Ven aquí. Con tu puta madre. Son muertos. Y yo aquí tonteando. ¿Sabes qué pasa? Que se me ha quedado cogido el... Atención, atención. Todos los desplazados... Atención, atención. Atención, atención. Estoy fallón, ¿eh? Estoy fallón. Está claro que hoy estoy fallón. Y eso que he dormido siesta. He ido al médico hoy con mi hija. Médicos es que agotan un montón, tío. Hasta para cualquier tontería. Me... Atención, atención. Atención, atención. Las puertas fronterizas nacionales. Las armas están prohibidas. Todo el que pretende acceder al centro de la habitación tiene que someterse a un registro. Si alguien se acerca al perímetro de seguridad y va armado, se le considerará un combatiente hostil y se le tratará en consecuencia. No lo avisaremos más. De cerca. Atención, atención. Todos los desplazados están bajo la protección de las fuerzas fronterizas nacionales. Las armas están prohibidas. Todo el que pretende acceder al centro de la habitación tiene que someterse a un registro. Si alguien se acerca al perímetro de seguridad y va armado, se le considerará un combatiente hostil y se le tratará en consecuencia. No lo avisaremos más. Que pase. Tendría derecho a fusilarte por traer esas armas. No creo que vayas a decirme quién está detrás de todo esto. Lo suponía. Dime, ¿qué puedes hacer por mí? Podemos llegar a un acuerdo. Pero por el bien de esos pobres diablos, espero que tu plan sea mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 pero eso es verdad que que al jugador que no ha vivido este juego en su día puede resultarle un videojuego simple por su poca variedad las misiones de asesinato son todas iguales yo de hecho dejé de hacerlas igual que las de las de armas porque quería desbloquear armas y ya cuando tuve las que quería para qué coño voy a continuar las porque también destruye un convoy era lo mismo siempre las misiones secundarias son lo mismo lo del tema de la malaria es una cosa interesante me ha gustado o lo de la forma de curarte tan bestia y que se te vaya quitando la vida poquito a poco eso también me ha molado mucho está muy guay far cry 2 bueno tiene tonterías por ejemplo no entiendo al principio para qué me dejan elegir personajes no sé si es que cada personaje tiene una habilidad distinta no lo sé pero el personaje carece por completo de personalidad que eso no es un defecto no lo es pero yo ante este tipo de juegos y el personaje no tiene personalidad me gusta que me dejen evitarlo o que me hagan creer de alguna forma que soy yo algo yo que sé como como dark soul el primero que se me pasa por la cabeza que tú editas el personaje y ya está y el personaje es el muerto elegido en el 1 o en el 3 puede ser el éster de fuego el latente o lo que sea cualquier que tú seas el mercenario el carnicero en este en este caso porque de hecho a pesar de que el personaje tiene nombre nadie lo ha nombrado da igual lo de lo de tener que matar a tus colegas me ha gustado mucho me ha gustado mucho pienso que porque me quedé completamente frío no sabía qué hacer y es realmente lo que uno haría en una situación así yo no me lo esperaba y que de pronto aparezcan todos tus colegas la verdad que estaba eso ha estado muy guay a jugar un poco con la con la mentalidad del jugador porque claro el jugador ante todo no quiere hacerlo mal quiere hacer lo correcto lo correcto conforme al juego o sea quiere tener llegar al mejor punto pero eso es un juego de acción juego para jugar para jugar 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 fliparte te dan el mando tú tienes aquí el mando empieza ahí a reventarlo todo pupupupupupupupu y te importa un carajo todo el chacal es un poco confuso este hombre porque ya cuando parecía que realmente el chacal y yo íbamos a ser colegas me pega una patada en la cara me mete en la cárcel y luego de pronto otra vez mi colega no sé este hombre no sé qué le pasa no sé qué no sé por eso es innecesario yo claro a ver yo entiendo que el creador del juego quiera hacerme creer que el chacal es el malo todo el tiempo teniendo en cuenta que mi misión es matarlo y que siempre quiera mantenerme en duda para mantener esa historia un poco viva porque la historia a ver carece de ella no es simplemente un contexto es como pequeños guerreros es un contexto para para pegar tiros y fin aunque un contexto bastante guay la verdad que me gusta me gusta de hecho como contexto me gusta más que el de far cry 1 vale far cry 1 en un juego en el que la historia no importa y far cry de un juego en el que la historia tampoco importa sin embargo me mete más en el juego eso de que yo sea un mercenario de cara a uno de cara a otra la amator jefe ahora cambia el equilibrio de poder ahora tal me parece una fórmula muy interesante yo creo que far cry 2 es un juego la base perfecta para far cry 3 y yo cogería far cry 2 y leer hoy en día lo cogería y le pondría más cosas porque a far cry 2 lo que le falta es cosas le faltan cosas cosas que hoy en día son muy normales y claro en la época pues esto era algo muy muy básico es un juego muy básico que funciona porque es muy bueno le añadiría más supervivencia le añadiría caza y comida y agua y temperaturas y eso se lo pondría fauna se la pondría también para añadiría yo le pondría un toque tiene a ver tiene un toquecito leve de supervivencia destruyeme las orejas tiene un toquecillo interesante de supervivencia porque el tema de que las armas se te encasquillen o que las del suelo sean una mierda eso mola mucho a mí me ha gustado mucho eso el tema de la malaria el sistema de curación está bastante bien la verdad está muy bien tiene cosas muy positivas vamos a hacer el otro final a ver si cambia algo hola aquí estoy de nuevo hijo ya sabes a dónde ir en una hora habré muerto como tú áfrica vuelve a ganar o sea que realmente se pega el tiro o sea que realmente muere realmente muere y realmente me mato yo no sé hasta qué punto a ver yo tengo la malaria no sé hasta qué punto puedo curarme o sea no sé si realmente morir voy a morir sí o sí yo creo que no creo que la malaria tiene cura me resulta eso una cagada porque es innecesario no sé y ¡Gracias! ¡Gracias! Otra cosa, comparándolo con el 1 El 1 es una acción continua Una acción frenética Así como el Doom Es como podemos decir que es un Doom de la selva Es un tipo de acción y tengo que estar continuamente Me cubro Este no, es más pausado Es un juego más pausado De ahí que también creo Al tener poca variedad Y al ser un juego más pausado Tener muchas distancias Creo que por eso también se le puede hacer pesado A los jugadores Estoy intentando A mi el juego me ha gustado Estoy intentando Versus lo por qué Far Cry 2 Yo creo que Far Cry 2 hoy por hoy puede ser el Far Cry Más criticado de la saga Siendo un videojuego realmente bueno Pero claro, creo que es eso Que es su falta de contenido Este juego está claro que ha sido concebido simplemente Para fliparte Tú estás en medio de la selva Te han dado un contexto Y para adelante Y esto Lo que yo estoy haciendo ahora mismo El caminar por aquí libremente Hacia el punto que yo quiera Del mapa y tal Esto no era algo normal No era algo que tú pudieras hacer En todos los videojuegos O sea, realmente Podemos decir que es una novedad Esto es una novedad Un juego lleno de esta vegetación Que yo lance aquí un fuego Y el fuego se extienda Eso es una novedad Es una novedad Son sus virtudes ¿Qué pasa? Que las virtudes que tiene este videojuego Se han convertido en algo completamente normal Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Extremo Si yo miro el Breach of the Wild Pues ese juego trae un montón de novedades Y son novedades Que no vamos a ver mucho más Como por ejemplo El tema de poder manejar Que si el viento Que si el de esto Que si tal El cortar un tronco Y echarlo al agua Y usarlo como barca Bueno Ya hay muchos juegos Que han copiado ciertas fórmulas Por ejemplo El tema del cocinar O el tema de escalarlo todo El Conan Exile Yo veo que tiene muchas cosillas así Del Breach of the Wild El Red Dead Redemption 2 También Entonces son cosas que Pero realmente El Breach of the Wild Siempre se va a notar Un videojuego fresco Hoy por hoy Tú juegas a Far Cry 2 Hoy por hoy Y te da la sensación De que es un juego Incompleto Que le faltan cosas Sin embargo Es la base Tiene la base De todos los tópicos De hoy en día Un mundo abierto Misiones secundarias Y una trama principal Fin ¿De acuerdo? ¿En qué año estamos? ¿En el 2007 se supone? ¿De qué año es este juego? ¿Del 2007-2008? Creo que 2007 O sea, el mismo año Que el Assassin's Creed 1 Un año anterior Del Metal Gear Solid 4 O sea Hay que ponerse en contexto El juego tiene mucho mérito Y es un buen juego Es muy buen juego Simplemente Con entrar en el contexto De tomar parte Es verdad que al principio Sientes Yo lo he sentido Que no estás avanzando En el juego O que lo que estás haciendo Es realmente Son misiones secundarias Porque no notas Una verdadera repercusión En lo que estás haciendo Pero conforme vas avanzando Todo tiene sentido Estoy yendo donde antes Querido Voy a seguir para adelante A ver qué pasa Y os digo una cosa La simpleza Muchas veces Está la clave Yo no considero realmente Far Cry 2 No es un mal videojuego Ni es un videojuego Incompleto No quiero Mierda Vamos a dejar Atención Atención Todos los desplazados Están bajo la protección De las fuerzas fronterizas nacionales Digo que hoy Puede dar la sensación De que puede ser Un juego incompleto Pero mira Esto es una pasada Yo estoy aquí Acechando a mis enemigos Con un rifle de francotirador Ahora me paso Al otro árbol Voy así Me asomo por aquí Hago esto Es muy guay Te mete mucho En esto Te mete mucho En el mundo Joder Es él Es él No es un psicópata Está bajo la protección De las fuerzas fronterizas Nacionales ¡Aaah! 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 Si alguien se acerca Al perímetro de seguridad y va armado Se le considerará Un convagiente hostil Y se le tratará En consecuencia No lo avisaremos Más Diré la verdad No sé hacia dónde estoy yendo Simplemente estoy avanzando Y junto De hecho de aquí Es de dónde he venido ¿No? No está muy claro Esta ruta ¡Atención, atención! Todos los desplazados Están bajo la protección De las fuerzas fronterizas Nacionales Las armas están prohibidas ¡Uf! ¡Qué calor! Es que De verdad En el momento En el que esto Se cierra un poco Se le considerará Un convagiente hostil Y se le tratará En consecuencia No lo avisaremos más Ahí Mira, el micro Se me ha movido para acá Cosa que me viene muy bien Ahí Por lo menos Que me alivio un poco Ves que cada vez Estoy más Más acalorado Coño Está bien, ¿no? Sí Parece que sí La verdad La verdad Simplemente el hecho De llegar a la parte En la que te cargas A todo Dios A todos los personajes Del juego Nada más que por eso Ya el juego Merece la pena A ver si es que es por aquí Decidió volver atrás Joder Si, tiene toda la pinta De aquí Jago en la puta Ya sabes Hay que mantener La pinta Ahora no ¿Por qué ahora? Venga Más prisa He gastado todo Si alguien ha atacado allí Seguro que sus colegas Vienen luego a atacar esto Ya vale He gastado todos los cócteles Molotov Este camino Es bastante más interesante El retroceso de las armas También está muy bien Esta arma en particular Es bastante difícil De manejar Habréis visto Que cuando he apuntado De cerca Varias veces Con este arma Me cuesta El retroceso Me molesta mucho Quiero decir Que es muy Está muy bien Hecho En ese sentido Que es muy bien Parece que he llegado Al punto Que es muy bien Que es muy bien Que es muy bien Es el mismo final Es el mismo final Es el mismo final Que cutre Esto si es cutre Que cutre Es el mismo final Me pregunto Si hubiese salvado A mis colegas En vez de al cura A quien me hubiese Enfrentado En el avión Eso será algo Que no voy a saber Porque Porque verá No pensé Que había que guardar En una situación Así Si no A lo mejor Pero bueno De tal forma Que me voy a pasar Otra vez medio juego No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado nada Que sea el mismo final Mirad mi cara De insatisfacción Voy a aprovechar Me voy a quitar Los auriculares Ahora que puedo Que tengo el micro aquí Como los youtubers De verdad Que tienen el micro aquí Solo que el mío Está cogido Como una pinza De la ropa Y es el micrófono De Frank Sinatra Quizás lo tengo No me ha gustado nada Que sea el mismo final Nada de nada Nada de nada Esto ya está cabreado Esto ya está mosqueado No me ha gustado nada Aún así Recomiendo el juego Me parece inferior A la primera parte Más incompleto Como videojuego en sí Menos variado En la primera parte Como he dicho Escenarios Tienes lo mismo Que te puede ofrecer este Tienes Porque aunque sea Por niveles No dejan de ser Mundos tan abiertos Que parece que estás En un sandbox Como he dicho Como dije en mi análisis Y datos del primer Far Cry Del Far Cry Classic Es así Yo en ningún momento Tengo la Tengo la sensación De creer Que 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 necesito más De Far Cry 1 Y luego encima Tengo la variedad De enemigos Que tengo Monstruos Mercenarios Y además Monstruos varios tipos Tengo la variedad De escenarios Tengo la No sé No necesito Misiones secundarias Ni necesito llenar El juego con mierda Voy al turrón Y la acción es rápida Es elenérica Estoy tortilla Pum 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 No paro No paro No paro No paro Far Cry 2 Es completamente diferente Far Cry 2 Ya os digo Es el jugador Está en un punto del mapa Y ahí pues ya Avanza Lucha Hacia donde quieras Y lucha para quien quieras Incluso en parte En ciertas partes Del juego Puedes elegir Incluso a quien apoyar Aunque al final Sea para nada Porque todo es para lo mismo Te va a llevar a lo mismo Si ayuda seis veces a uno Vas a ayudar seis veces al otro Aún así El escenario El contexto Del juego Y tal Lo hace recomendable Es un juego De acción Sin más No Yo creo que Si el videojuego Si Far Cry 2 Puede ser El Far Cry favorito De alguien Favorito Es simplemente Porque lo ha vivido En su momento Porque si yo hubiese jugado Far Cry 2 En su año Yo me hubiese flipado Mucho con este juego Porque tenéis que entender Eso que he dicho No había esto Un juego de acción De tiros En primera persona Donde te suelten En medio de una selva Y tú empieces Ahí a pegar tiros Y ahora ayuda a uno Y ahora ayuda a otro En plan mercenario Eso no lo hay Yo me lo hubiese pasado Cien millones de veces Seguro Eso es un hecho Seguro Al cien por cien Yo además Yo que siempre he sido Muy novelero En el sentido De ver una película Yo hubiese visto Diamante de sangre Hubiese visto Lágrimas del sol Y del tirón Me hubiese puesto El Far Cry 2 En la play Y me hubiese puesto A jugar Pero seguro Eso es un hecho Eso es un absoluto hecho El chacal Hablemos del chacal Yo creo que No es Carver Han dicho Ahora que sí Que es Carver De acuerdo Me parece fantástico Es normal que lo hayan dicho Porque a estas alturas Far Cry 2 No significa nada Para nadie Y estaban en medio De una campaña publicitaria Para Far Cry 6 Entonces pues normal Que O el 5 El 5 Ya me acuerdo Que estaban en medio De una campaña publicitaria Entonces pues les importa Un carajo El chacal Yo creo que De todos los enemigos Así un poco Pues nada Era una cosa Que se hablaba Porque es verdad Que tiene varias cosas En común Como que van de rojo Es verdad Que tiene cierta actitud Al no ser malo Porque el chacal No es malo Hemos visto que no es malo A pesar de que no es malo Yo no entiendo Las motivaciones del chacal Para que polla Vendes armas A los dos bandos Si estás en contra De los dos bandos Lo que estás haciendo Continuamente Es reabastecerlos ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu plan? No lo sé No sé que me he perdido Luego Cuando ya parecía Que íbamos a trabajar A trabajar juntos Y demás Decide pegarme La patada en la cara ¿Para llegar a qué? Yo no he llegado A ninguna conclusión El personaje principal No ha visto ninguna conclusión De Aunque me haya pegado Esa patada en la cara Cuando decía Que íbamos a trabajar juntos He descubierto Que el chacal Es un gran hombre Eso no ha ocurrido Que el nota es guay Sí El nota es guay Está bien El chacal es guay ¿Puede ser Carver? Bueno También se me ocurre Una cosa Yo no he jugado Al Instinct Evolution Pero se supone Que esa es la segunda parte Del Far Cry 1 Y se le ven así Un poco los ojos Como de De bicho ¿Sabe? Como que se le ha quedado Un poquito Del Del virus este Que se inyectó Del ¿Cómo se llamaba? Joder ¿Cómo se llamaba? El experimento este Del malo Del doctor Krieger No me acuerdo Ahora mismo Soy espesito El caso es que lo sé El caso es que lo sé Bueno No tiene importancia Pero eso Como que se le ha quedado Algo Entonces No sé No sé hasta qué punto Puede ser este hombre Porque este hombre En ningún momento Ha dado lugar A entender Que tiene cierto Algo que le haga Especial Algo que le haga Ser más fuerte O más rápido O más lo que sea Sam saliva Tío Sam saliva Sam saliva Estoy seguro De que has sufrido Bullying Sam saliva Guillo Samuel Escupitajo En fin Es un juego Que tiene muchas virtudes Pero que es verdad Que hoy por hoy A mí me parece Más flojo Que el Que el 1 Es más flojo Que el 1 A pesar de que Lo que ofrecía Era algo muy novedoso Era muy novedoso Pero Es que Está como Le falta Le falta Es un juego Que tú dices Es un buen juego Pero le falta Es que No sé Cómo explicarlo mejor Yo creo que Está bien explicado Yo creo que Todo lo que he dicho Dentro de mi opinión Es la verdad Creo que es un buen juego Es un juego divertido Lo he disfrutado mucho Pero Da la sensación De que le falta contenido Y claro Ahora Te pones en la época Del juego Y dices Coño Es que Normal Es que es normal Se podría decir Que Far Cry 3 Es la mezcla perfecta Entre Far Cry 1 Y Far Cry 2 Porque es Coger la fórmula Del Far Cry 2 Llevado A la acción frenética Porque el Far Cry 3 Al tener tantísimo Porque Das 10 pasos Te puedes encontrar Un coche Un mercenario Un tal Un tigre Un cocodrilo Mientras nada Un tiburón Un kraken Lo que falta Pues no sé Le da ese rollete Le da ese rollo Diferente Como que Luego las misiones secundarias Son mucho más divertidas Más variadas Tienes muchas tonterías Que hacer El tema De hacerte el equipo Las habilidades Que desbloqueas En el Far Cry 3 Las habilidades Que desbloqueas Haciendo tu personaje Cada vez más fuerte Más habilidoso Far Cry 3 Yo creo que Sin duda Es el mejor Far Cry Que existe Yo creo que no hay No hay Pero ya Si a alguien le gusta Más el 4 O el 5 Será por la historia O por los personajes O porque lo ha jugado primero No lo sé Pero Pero Far Cry 3 Intentando alcanzar Una objetividad Creo que es El mejor Far Cry Que existe Far Cry De explicarlo Es un buen juego Un juego divertido Tiene muchas cosas Escúchame Que son bastante Por ejemplo Que tú estés Que en un juego De mundo abierto Del año en el que es Mira pone 2008 Es del 2008 El juego Estoy viendo ahora mismo abajo Que tú puedas pegarle A una silla O sea Quiero decir Que los objetos Que no sean Objetos estáticos Que eso da mucho coraje O sea Tiene cierta vida Tú le pegas un tiro A una botella Y esa botella se cae Le pegas un tiro Incluso se caen Los propios objetos Que coges La munición Esto Como hay una bomba Esto Cae al suelo Y se vuelca O sea Que esas cosas Son Grandes detalles O sea Que este juego Trae un gran trabajo Detrás Que no es una cosa Que hayan dicho Vamos a hacer esto Y vamos a hacer el paso Que el juego Está bastante bien Está muy bien En fin Yo creo que todo lo que había Que decir del juego Lo he dicho Ya Hasta que llegue el análisis Y datos Ahora Voy a intentar probar Estas cosas Voy a intentar probar El multijugador Por si acaso Funciona A ver qué pasa A ver hacia dónde Me lleva Yo creo que no Que no va a funcionar Pero me estaría Bien valorar El juego También con su multijugador Aunque ahora No esté No sé No sé LAN Comunidad de mapas Vamos a probar Estas cosas Y vamos a ver También el contenido Original Así que voy a cortar Aquí Y voy a hacer Una siguiente parte Viendo los extras De acuerdo Bueno Pues nada Espero que hayáis Disfrutado De este juego Y sé que lo he dicho Antes Pero no voy A iniciar Ningún juego Nuevo Hasta que no haga El análisis y datos De Killer Icea Y esta vez Cierto No voy a empezar Nada Absolutamente Nada Llevo un año Sin subir análisis y datos Y los análisis y datos Era el motivo De mi canal Y está Completamente Abandonado Pero es que me cuesta mucho trabajo hacerlo De verdad Es un coñazo Aunque me gusta mucho el resultado Pero es un coñazo Bueno No me enrollo más Hasta luego